Virgo, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura. Vamos a ver la energía que viene para ti. Se ha caído de una carta. Vamos a ver cuál es. El 7 de copas. El... Vale, se ha quedado invertida. El rey de espadas. Vamos a dejarla así. Y el as de oros. La carta de atrás, as de espadas. La rueda. Hay un cambio de ciclo muy importante en tu vida, Virgo. El 6 de espadas. Sota de bastos. Sota de bastos. Dos de oros. Y el loco. Te lanzas a la aventura, Virgo. A ver, te lanzas a la aventura, pero no es tal aventura. Es curioso las dos primeras cartas, sobre todo la del rey de espadas, que se ha quedado invertida. Y os voy a decir por qué. Esta carta habla de tus sueños. Esa carta habla del poder mental, ¿vale? Habla de tener las cosas muy claras, pero está invertida. Yo siento aquí un Virgo que no ha alcanzado sus sueños. Un Virgo que se siente como frustrado ante ello. Y, ¿sabes lo que siento? Y, ¿sabes lo que siento? Siento que te vas a dar cuenta que este rey de espadas, que se ha invertido, son decisiones equivocadas que tú has tomado en tu vida. Decisiones que te han hecho luego llegar a, bueno, a una etapa, a vivir una etapa negativa en tu vida, ¿verdad? Y este rey de espadas lo vas a poner tú derecho. O sea, tú empiezas a tomar el control, empiezas a tomar decisiones que antes no has tomado. Pero, oye, una cosa. No sé por qué me dicen que muchos Virgos sentís o pensáis que son decisiones que habéis tomado por otras personas. O sea, como que otras personas os han llevado a tomar esas decisiones equivocadas. Bueno, si esto es así, si pensáis eso, yo os tengo que decir lo que yo pienso de eso. A ver, hombre, a no ser el caso que te hayan puesto un puñal en el pecho para que hagas algo y si no te mataban, ¿no? Es que si no, realmente aquí la persona que decidiste fuese tú, ¿vale? Entonces, tal vez el problema haya sido ese. Que no has sabido, a lo mejor, aceptar ciertas situaciones y decir, oye, es que al fin de cuentas, ¿vale? Yo tomé esa decisión por esa persona, pero yo tenía el control de tomar la decisión y el libre albedrío de tomar la decisión que yo quisiera. Y tomé esta. Entonces, tanto puede tener culpa esa persona, pero tú también, ¿vale? Entonces, ahí es cuando cambian los ciclos. Ahí es cuando el karma cambia, ¿no? Porque cuando no nos damos cuenta, no aceptamos nuestros propios errores y todo culpabilizamos a otros, el karma actúa, ¿no? El karma, ¿qué hace? Darte fuerte para que digas, jolín, es que yo también tuve culpa, yo también tengo que aceptar esto, ¿no? Entonces, son errores en la vida, ¿vale? Que todos pasamos. Bien. Empiezas a dejar, algo cambia en tu vida, ¿vale? Tenemos aquí la carta de la rueda. Y es que realmente hay un cambio, ¿no? Que cambia, es que dejas atrás esa fase de, he tomado decisiones erróneas, pero yo no he tenido la culpa, la ha tenido mi padre, mi madre, mi novio, mi madre. Bueno. Empiezas a decir, oye, yo tengo que tomar el control de mi vida, ¿vale? Y todo lo que ha ido sucediendo, en parte, también lo he provocado yo. ¿Bien? Hay algo ahora que tú quieres hacer, Virgo, que tienes muchísimas ganas de hacer. Esa es la sota de bastos. Y no lo has hecho por agradar a otros. ¿Y saben lo que siento que es? En muchos casos de Virgo es, no puedo dejar a esa persona porque mis hijos van a pensar que mal padre soy, que mala madre soy, entonces yo no puedo tomar esa decisión, porque están mis hijos de por medio, porque qué va a decir mi familia. Por ejemplo, ¿no? Te pongo ejemplos. No puedo dejar ese trabajo porque me van a decir que estoy loco, que está muy bien pagado, pero es que a mí no me gusta. Entonces, pero claro, supuestamente lo que está bien, ¿no? Y la familia me van a decir, Jolín, Virgo, estás loco, estás tomando decisiones ahí a tontas y a locas, ¿no? Te vas a arrepentir. Y ahora tal vez empieces a decirle a esa persona que te diga eso, dice, oye, pues si tú quieres ese trabajo, cógelo tú, ¿vale? Dice, ¿por qué no lo tienes tú? Pues yo no lo quiero. Empiezas a soltar lazos inválidos en tu vida, lazos que te están perjudicando. Y por eso digo, te lanzas a la aventura, pero no tan aventura, Virgo. Es que sabes lo que pasa, que cuando una persona ha tomado decisiones por otro siempre, llega un momento que se cansa y el problema de esto es que esa persona puede soltarlo todo de la peor manera posible y lanzarse, cuesta abajo y sin frenos, por ponerte un ejemplo, ¿no? Por una montaña, de la peor manera posible, ¿vale? Pero es que siento que para ti esto es lo que está bien ahora. ¿Por qué? No es que te vayas a lanzar a la locura, es que te vas a algo que tú quieres. Porque tú quieres, mejor, estar con otra persona, porque tú quieres estar en otro trabajo, porque tú quieres ser lo que eres tú, no lo que quieren que tú seas. ¿Entiendes? Voy a sacar una carta más. Quiero saber qué sale detrás del loco. El ocho de bastos. Cuesta abajo y sin frenos, pero no en el sentido... Ay, me quedo afónica. No en el sentido de cuesta abajo y sin frenos que te vas a estrellar, no. No siento que te vas a estrellar. Te van a estrellar los demás. Cuando vean que eres feliz. Cuesta abajo y sin frenos significa, lo que yo estoy diciendo ahora mismo, ¿vale? Me refiero a que te vas de forma precipitada. Que no lo van a entender. Pero bueno, es que da igual. Es que quien tiene que entenderlo eres tú, no los demás. Así que, Virgo, prepárate, prepárate porque vienen todos estos cambios, ¿vale? Y tú mismo te vas a dar cuenta que vas a salir corriendo de donde estás. Aquí os dejo con la lectura. Nos vemos mañana. Chao.